No sé, es para ganar Hay que perder, peleando mal Sin retroceder, busco mi paz Para no perecer Llegaré alto porque a lo mío estoy fiel Aunque tú me tires, no me harás caer Para aparentar primero se tiene deseo Soy un buscavidas, tengo que comer Por mi comida se hace lo que haya que hacer Si hace falta, seré un criminal Luchando con palos y piedras como en damonal Explosivo como el puto naval Hoy vengo matando con el magno de la chacal Podéis hablar lo que queráis, no me conocéis Si vuestra vida es aburrida es normal que opinéis La mía ha transcurrido siempre al margen de la ley Y mientras que tú te lo piensas te hago hack al rey Os persigue mi sombra, no podéis escapar Y se escapó, ha terminado mucho antes de empezar Queréis andar primero sin antes gasear Si no tienes talento no te metas con papá Sé que para ganar hay que perder peleando más Sin retroceder busco mi paz Para no perecer Llegaré alto porque a lo mío soy fiel Lo saben bien que me los fumo en 4K, lo soy el men Al que le suda toda la polla lo que hablen Creyen lo mío sin reparos, disparo como un X-47 Porque tengo letras pa' darles plomo Tengo calle, no soy palomo Me como su trono, rapeo y los tomo M-GN, primo, parte micrófono Y es que te juro que nada me hará caer Cantar es mi placer Hablan mucho más, no hacen nada Yo el león y ellos la manada Sus letras pesadas parecen baladas No quieras competir que quemo la grada Subimos la puesta y su grupo se caga La música es nuestra apoyando su trama Y es que yo vengo de abajo y nada me hará caer Somos muchos los que empezamos Y muy pocos los que quedamos Sufrimos, lloramos, pero no paramos Del barrio a la gloria, peleando mi hermano Lo quiero a todo, no apuesto para perder Firmeza hasta vencer Lo sé, que para ganar Hay que perder, peleando mal Sin retroceder, busco mi par Para no perecer Para no perecer Llegaré alto porque a lo mío suele No se, que para ganar, hay que perder, peleando mal Sin retroceder, busco mi par Para no perecer Llegaré alto porque a lo mío suele Llegaré alto porque a lo mío suele Me pediste que escribiese una canción Con sentimientos demostrándote a mi amor Pero estoy sentado con los codos en la mesa pensando Que no te quiero igual como el quiere Alex Subago Lo mío es otra fórmula distinta Amor descontrolado 2.05 Porque somos diferentes, encajamos como nadie Porque estoy hasta la polla de las mismas canciones de siempre Amor 2.05 Vaya, te trazas, es que me estoy desvelado Por eso me quitan el hijo ¡Hala, venga, follar! Una vez pensé que me arrancaban en fil Que te quiero follar, entiéndeme I'm just like Porque te quiero, te quiero follar, ya lo sabes Esto es amor descontrolado, con letras gigantes Vivir un sueño, comerte el coño Desnudarte como hace el otoño Just like Sentir tus labios, que tiembla el barrio Seremos warrios, orgasmo varios Bebiendo el ario, recargarme Conectándome a tu red eléctrica Es cubométrica, llamando piezas Forma aritmética Porque te quiero, te quiero follar, ya lo sabes Esto es amor descontrolado Vivir la magia, seré tu brujo Beber de pie el sagrado flujo El prohibido fruto, mientras disfruto Y no nos queda nada si estamos en el infierno Calentándolo, como dos vándalos gozándolo Me dicen, ojalá Y es que tengo un pequeño demonio que me dice ¡Follala! ¡Y voilà! Pues si fuese la diosa deseo Un conejo semi-humano se quiere correr Ver para creer, lo quiero comer Yo, yo lo he bautizado el conejo de Duracell Follando por los coches, las piscinas, por el tren Los escaparates con pestillo Del corte inglés, por los baños, por el suelo Por donde haga falta Me he pillado un ático en lo alto de sus nalgas Como ese póster del techo, arriba Como una peli de vaqueros galopando Y no hay derecho en el lugar estrecho Han declarado maravilla universal el contoneo de su pecho Tan bien hecho que parece un holograma Tan bien hecho que resaltan dos marcas en el pijama Incluso tumbada en la cama Y cimiento que me crezca la nariz Como Aketama No hay lugar para el pecado, ni para el enfado Es vivir encadenado Ese clitórix malvado que me tiene secuestrado Y me obliga con placer Con placer Se ve el mundo mejor que con el odio y con la fe ¿Yo qué sé? Vivo con la polla, estoy ya medio loco Si esto te avergüenza es porque has follado poco, muy poco Así que meta a practicar Fabricas el amor, que eso nunca viene mal Yo no te mando TQM mucho Ceme la trucha al trucho Ni SMS es pochos Nos vemos chocho Yo paso de eso El amor es de la once Pero ya no es tonto Es gratuito Y si te quiero lo demuestro con garganta fónica Pero paso de cada negocio Los de telefónica Que ya me he espabilado a base de guantazos Vale más follarte que un te quiero largo plazo Salvemos al planeta Currar en bicicleta Y de comida enséñame las detas Y es que esta mierda no se escucha, se interpreta Quédate quieta que te pinte con mis nuevos ojos beta Recordarte cuando quiera Pa' follarte mentalmente por la acera Y que les den a esos homínidos que viven en la esfera Que les den a esos homínidos que viven en la puta esfera Porque te quiero, te quiero follar y ya lo sabes Esto es amor descontrolado con letras gigantes Vivir un sueño, comerte el coño Desnudarte como hace el otoño Sentir tus labios, que tiembla el barrio Seremos warrios, orgasmo varios Bebiendo el ario, recargarme Conectándome a tu red eléctrica Es cubométrica, amando piezas, forma aritmética Porque te quiero, te quiero follar y ya lo sabes Esto es amor descontrolado con letras gigantes Vivir un sueño, comerte el coño Desnudarte como hace el otoño Sentir tus labios, que tiembla el barrio Seremos warrios, orgasmo varios Bebiendo el ario, recargarme Conectándome a tu red eléctrica Es cubométrica, amando piezas, forma aritmética Yeah, vente aquí Zagawa Vente aquí Mazuela Vente aquí Zagawa Que te voy a hacer gozar como una auténtica abuela Una lola Ponme el autotum que voy a partirlos en cuatro Tengo a demostrarles que no soy ningún novato Canto y ellas chillan, no estamos baratos Ahora las ofertas llueven, simón y no hay trato Quieren derribarme, más no van a pararme No pueden darme, soy el rey y en esto no van a tumbarme Tengo el flow y el porte, letras para el rato Hago deporte con cada corte un rapper No dejales que hablen, que cuenten e inventen En la calle los apes, somos referentes Somos el látigo que golpea en vuestra mente Tenemos estilos y por kilos somos eficientes Que hablen si quieren, que nadie sabe bien mi historia Unas arriba, otras abajo, así es la no Pero me da igual, queremos gloria Igual que tu novia quiere que la deje chupar mi phone Ya estoy hasta los huevos de tanto hater que habla De todos aquellos que traicionan su palabra Del guardia y sus perros, de esta sociedad precaria Del político y su equipo que han jodido a media España Que hablen si quieren, que no van a poderme amigo Tropicio, caigo, peleo, sufro y aquí sigo Con barreras que las derribo Con mis canciones, un par de cojones y Dios detestido Y libertad es la capacidad del ser humano Para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida Con esto me refiero En que cada uno es libre de hacer lo que quiera Con su vida y con su música Habrá gente que no me entienda Pero yo me dejo la vida por esto Quiero dar las gracias a todos los que me apoyan Lo mío es que seguimos hacia adelante Podemos con todo Magic Mag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!